Bueno, está en Concordia el camión de consumo para todos, aquí en Ricardo Rojas y Monseñor Tabela. El camión se instaló este jueves y va a estar hasta el día viernes, vamos a hablar con el responsable del camión que siempre viene, con Iván Lichman. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo empezaron el día? ¿Cómo empezaron la venta este jueves? Bueno, como venimos habitualmente todos los meses, estamos hoy hasta la hora 18, acá en Tabela y Ricardo Rojas, Ciudad Concordia. Bueno, tenemos todo lo que es combos de pastas. Bueno, ¿y eso te iba a preguntar? ¿Los combos? Sí, tenés por ejemplo 2 de ravioles más 2 de fideos o ñoquis, 1 de empanada y 1 de pascualina por 3.20. Tenés 2 capelletti más 2 de fideos, 1 de empanada y 1 de pascualina por 3.25. Sorrentinos, tenés 2 sorrentinos más 2 de fideos y 1 de pascualina por 3.20. Y después tenés pascualinas, 2 pascualinas, 4 de empanadas por 2.50, queso cremoso a 2.50. Eso es todo por kilo, los quesos. Tenés queso holanda a 2.80, el queso sardo a 2.50, el regionito a 3.60. Y bueno, después variedad de productos que se pueden conseguir acá. Bueno, recordanos, este es un programa del gobierno, ¿no? Este es un programa de la provincia, con todos los productos de acá de la provincia, de diferentes lugares. Tenés, por ejemplo, lo que es salamine de diamante, el cual tenemos el kilo, 4.25. Después tenés las pastas de base a bilbaso, todo lo que es queso de Paraná, Montrull, Viale, Crespo, diferentes emprendedores y fábricas de acá de la zona. Bueno, Iván, siempre se comenta que ustedes vienen recorriendo la provincia y cuando llegan a Concordia vienen de otros lugares, presentes de otros lados. Pero que cuando viene a Concordia les vacían, le compran todo y se tienen que volver a Paraná, ¿cierto? Sí, hay veces que nos ha pasado que nos hemos quedado sin mercadería en el primer día. Bueno, en el caso este no es la ocasión porque agarramos, tenemos de todo para que vengan a adquirir los productos. Y bueno, y te comento que trajimos, por ejemplo, acá unas canastas navideñas, en las cuales tenés una de 3.20. ¿Qué tiene? Ah, ¿qué tienen los precios? Claro, exactamente, esa tiene un pan dulce de 400 gramos, tiene dos budines de 170, dos turrones navideños, tiene una sidra de 9.10 de la Farruka, tiene una barrita de cereales, esa 3.20, y tenés una caja más grande que tiene un pan dulce de 500 gramos, tiene dos budines, un budín de 180, una garrapiñada, dos turrones navideños, tiene una sidra de 9.10 y una fish por 4.50. Claro, son muy accesibles. Sí, sí, tienen los precios accesibles y en las cuales van a poder adquirir acá o en alguno de los comercios que se adhirieron a la canasta acá en la ciudad de Concordia. Bueno, te pregunto por último, ¿van a estar hasta el viernes, o sea mañana viernes, hasta el mediodía? Sí, como te decía, hoy hasta la hora 18 y el día de mañana de 8.30 a 14 horas. Mucha suerte. Gracias.